Es una especie de virus latente Mierda, aguanta, voy a sacarte de ahí Lamento la salida forzada ¿Funciona el auricular? Estabas en el Animus Animus, ¿te suena? Estabas en él para acceder a un recuerdo de Elix Con el nombre de Shea Cormac Trabajas para Abstergo Entertainment, ¿vale? ¿Te suena algo de lo que te digo? Durante tu sesión pasó algo que está afectando a todo el edificio Encontremos a tu jefa No te habrás olvidado de ella Melanie LeMay, una triunfadora muy, muy alegre Ten, coge tu comunicador, no dudes en usarlo Ahora salgamos de aquí Sígueme, date prisa Por si tenías alguna duda, este caos lo has provocado tú Todo va a salir bien, chicos Sed positivos ¿Pero qué coño está pasando? Un archivo llamado Shea Cormac ocultaba una especie de virus Tu trabajo es evitar que esto pase Debemos contener esos recuerdos y podremos destruirlos No, separenlos Quiero estudiar esos recuerdos Pero... Disculpe, señorita LeMay Esto no es una petición Ya lo ha oído Vale, necesito a ese zoquete ¿Le parece bien, señorita LeMay? Hola, puede que esto parezca extraño Pero trabajarás para... Gente a la que contratamos para mejorar nuestra seguridad El señor Ozover y la señorita Violet Acosta Llámame Violet He de ver cómo están todos y preparar una nota de prensa Haz todo lo que te digan, ¿vale? Vamos Técnicamente tú no eres el responsable de esto Pero eres quien soltó el virus Así que es justo que me ayudes a limpiarlo Berg dice que revivamos los recuerdos genéticos de Shea Para ello deberemos acceder desde Elix Elix está caído Hay que reiniciar los servidores del sótano Dios, el que diseñó este virus es un genio No solo nos restringe el acceso a la nube Sino que se adapta para cargarse los sistemas operativos que regulan el edificio Melanie, los ascensores no funcionan ¿Estamos atrapados? Joder, sí Haré que los reparen lo antes posible Hay un servidor funcional en este piso Tendrá que valernos por ahora Agente Acosta Quiero informes de los avances realizados con los recuerdos de Shea ¿Por qué? Que yo sepa es un don nadie cualquiera Si Shea Cormac es quien yo sospecho que es Entonces esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada Id a la sala del servidor de este piso ¡Vamos! 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 ¿Ves una...? Buen trabajo. Este núcleo no era muy complicado, pero todavía queda mucho por hacer para reiniciar el hardware del resto del edificio. Los asesinos intentarían hacerte creer que Al Mualim fue un gran mentor corrompido por la codicia. Que conspiró con los templarios para obtener un fruto del Edén. Yo, en cambio, creo que fue un líder astuto y calculador. Un hombre que usó a su mejor asesino, Altair Ibn Lahat, para eliminar a los conspiradores con el fin de quedarse él mismo con el fruto y usarlo para traer la paz mundial. Aunque queda claro que Al Mualim no era un templario, me parece interesante destacar que su visión de la paz estaba más en la línea de la filosofía templaria que en la de los asesinos. En el pasado ambas partes perseguían el mismo objetivo, la paz. La diferencia era la forma en que decidimos obtenerla. Si Altair no hubiera matado a Al Mualim, impidiéndole llevar a cabo su plan, quizá hoy en día ya estaríamos enfrentados. No fue hasta que Altair reformó la hermandad con sus nuevos ideales de libre albedrío, cuando el conflicto se intensificó y se extendió por todo el mundo. Ciertamente, si el llamado sabio de la montaña puede ver las cosas desde nuestro punto de vista, lo mismo se puede decir de los asesinos. Vale, esto... No sé yo si deberías haber visto esto. Deberías... Deberías volver al Animus, venga. En teoría, cuando los servidores estén activos, podrás restaurar las estaciones de trabajo de tus compañeros. Solo si quieres ayudarlos, claro. Y en teoría, si tienes ganas de ser sigiloso, podrías hasta encontrar más regalitos digitales. Oye, uno de tus compañeros se dejó el comunicador junto al ascensor. Si ves dispositivos tirados por ahí, no dudes en cogerlos. Puede que encontremos algún... Una vista. Ahora que hemos desbloqueado los recuerdos de Sheikornak, podremos hacer un gran descubrimiento. Interesante. Yo en tu lugar echaría un vistazo para ver si hay algo dentro. Pero yo soy una persona horrible. Sé que tienes preguntas sobre tu nueva misión. Y sobre mí. Por ahora, todo cuanto te diré es que la historia de Sheik contiene todas las respuestas. Sheik te guiará hacia un gran entendimiento. No se olvidará. No se olvidar. Te게요. No se olvidar. Chiste un gran насколько horrible. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...que ha entrenado a varios agentes infiltrados en Abstergo, entre ellos a Clay Kazmarek y Lucy Stillman. A finales del 2012 capturé a William Miles en el Cairo y se lo entregué a Warren Bidick en Roma. Desmond, hijo de Miles, atacó Abstergo y mató a Bidick y al maestre templario Daniel Cross. Huyó a un templo de la primera civilización en Nueva York. El 21 de diciembre asesinaron a Desmond Miles en el edificio de los precursores. William Miles, afligido, pasó a la clandestinidad y dejó la hermandad en manos de Gavin Banks, que capitaneó un pequeño equipo por todo el mundo, intentando reconstruir las células de los asesinos. Hemos confirmado su existencia en Kioto, Moscú y París. Miles reapareció a finales del 2013 y se ha confirmado su relación con la infiltración en Abstergo Entertainment de Montreal por parte de los asesinos Sean Hastings y Rebecca Crane. Tanto Miles como Banks siguen sueltos. Da Costa ha puesto al satélite Akásico Plexus a barrer todo el planeta en busca de indicios de actividad de los asesinos. Aún tenemos que localizarlos. Aún tenemos que localizarlos. Aún tenemos que localizarlos. ¡Suscríbete! 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 Él y su hermana lo mataron a modo de venganza. Creo que ahí empezó a desviarse del camino. Un templario mata por eficiencia, no por meros sentimientos. Cuando supo que su hijo Connor era un asesino que trabajaba en su contra en las colonias, esa misma debilidad emocional frenó su espada. No encontró en Connor la misma piedad que él tuvo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!